Aquí tenemos un dren, este es un dren, un dren que recoges correntías de aquí de estas praderas. Vemos la vegetación alrededor, pues es césped principalmente, y acá en esta área tenemos las plantas Fragmites australis. Las cuales ahorita en tiempo de invierno se secan, posteriormente en verano vuelven a ponerse verdes.